Para hallar m en esta ecuación hacemos lo siguiente, paréntesis indica multiplicación, así que vamos a multiplicar primero los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo, entonces sería 2 por m más 1 por 4 por m más 1 al cuadrado, primero los números, 2 por 4 sería 8, ahora m más 1 por m más 1 al cuadrado sería m más 1 pero elevado al cubo, ¿de acuerdo? Porque era m más 1 y acá también era m más 1 así que se suman los exponentes, dividido entre los de abajo, 3 por 3, 9 y esto igualado a 192, el 9 está dividiendo así que va a pasar a multiplicar y de esta forma va a quedar acá 8 m más 1 al cubo igual a 192 por 9, todavía no lo multiplico porque va a salir un número grande Ahora m más 1 al cubo igual a 192 por 9, todo entre el número 8, 192 entre 8 es exacto y dividiendo sale 24, o sea va a ser 24 por 9, así que colocamos acá m más 1 elevado al cubo Es igual a 24 por 9, es igual a 24 por 9, y como estoy hallando m necesito despejarlo, así que este 3 que está como exponente va a pasar al otro lado como raíz cúbica Raíz cúbica de, y acá adentro el 24 y el 9, pero se puede descomponer porque 24 es 3 por 8, ¿verdad? O 8 por 3 que es lo mismo, acá coloco el 8 por 3 y por 9, listo, 8 por 3 por 9 es lo mismo que 24 por 9 Y como quiero despejar m, este más 1 lo voy a pasar al otro lado restando, menos 1 va a pasar Aquí, raíz cúbica Raíz cúbica de 8 es 2 multiplicado por, acá 3 por 9 es 27 La raíz cúbica de este 27 es 3, así que viene acá el 3 Listo, ya obtuve toda esta expresión, y como este más 1 pasaba a restarle, acá se acomoda el menos 1 M va a ser igual a 2 por 3 que es 6, y le restamos 1 y queda 5 Respuesta, m es igual a 5 Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción